Y ahora paso la palabra a la República Bolivariana de Venezuela. Señor Presidente, primeramente, el movimiento se vale de esta oportunidad para reafirmar una vez más su permanente solidaridad con el pueblo palestino y su inquebrantable apoyo a su justa causa, particularmente en el marco de la actual coyuntura en la que la situación sobre el terreno en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, es extremadamente grave y claramente insostenible, teniendo en cuenta los trágicos sucesos que se han producido en los últimos meses, entre ellos el más reciente episodio de violencia ocurrido hace solo 10 días en Gaza, y el cual estuvo a punto de desencadenar una nueva guerra. En este sentido, los Estados miembros del movimiento reafirman nuevamente que la continuada ocupación israelí y el conflicto palestino-israelí en su conjunto siguen amenazando la paz y la seguridad internacionales, y por lo tanto requieren de atención urgente para su solución de conformidad con el derecho internacional, las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y por supuesto la Carta de las Naciones Unidas. Además, el Consejo de Seguridad debe cumplir con sus obligaciones en el marco de la Carta y actuar en consecuencia para defender sus resoluciones, que no solo constituyen la base para una solución pacífica, justa y duradera, sino que también son jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembros de esta organización. En ese orden, manifestamos nuestra disposición de contribuir con el logro de una solución pacífica, justa y duradera al conflicto. De allí que hacemos un llamado a emprender e intensificar todos los esfuerzos internacionales y regionales necesarios para apoyar este objetivo, cuyo propósito fundamental es poner fin a esta injusticia y promover una solución justa y duradera. Hay que ser claros, la única manera de alcanzar este objetivo es a través de medios pacíficos basados en la solución de los dos Estados sobre la base de las fronteras previas a 1967 con miras a establecer un Estado de Palestina soberano e independiente con Jerusalén Oriental como su capital. Señor Presidente, el movimiento sigue considerando que la resolución 2334 ofrece el camino más viable hacia la paz, pues establece los requisitos y parámetros fundamentales para una solución justa que preservaría la solución de los dos Estados sobre la base de las fronteras previas a 1967 y respetando los términos de referencia de larga data adoptados por la comunidad internacional en virtud de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los principios de Madrid, incluido el principio de paz por territorio, la iniciativa de paz árabe y la hoja de ruta del cuarteto. De igual modo, dicha resolución garantiza la realización de los derechos inalienables del pueblo palestino, incluso su derecho a la autodeterminación e independencia en su Estado de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital. Por lo tanto, hacemos un llamado a su plena y efectiva implementación en particular por parte de la potencia ocupante. De la misma manera, los Estados del movimiento continúan apelando al pleno respeto e implementación de todas las otras resoluciones pertinentes sobre este tema, pues sólo así se crearían las condiciones necesarias para poner fin a la ocupación, resolver justamente el conflicto en todos sus aspectos y hacer realidad la paz y la seguridad palestino-israelí para beneficio de ambos pueblos, de la región y de la comunidad internacional en su conjunto. Es por lo tanto imperativo tomar medidas inmediatas para remediar la situación sobre el terreno, reducir las tensiones y fomentar un ambiente propicio para la búsqueda de la paz. Asimismo, aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro profundo pesar por el veto recientemente ejercido por la Delegación de los Estados Unidos de América ante este órgano respecto del proyecto de resolución presentado el mes pasado por la Delegación del Estado de Kuwait, y el cual buscaba abordar la reciente escalada de violencia y la urgente necesidad de protección de la población civil palestina en el territorio palestino ocupado y en particular en la Franja de Gaza. Por lo tanto, expresamos nuestra preocupación por la incapacidad del Consejo de Seguridad de cumplir con su mandato sobre esta cuestión tan importante debido a la prevalencia de intereses especiales de uno de sus miembros permanentes. Señor Presidente, con relación a Gaza, la situación sigue generando gran preocupación al movimiento, en particular la grave situación humanitaria que desafortunadamente continúa deteriorándose con el paso de los días. En este sentido, reiteramos el llamado al total levantamiento del bloqueo israelí sobre la Franja de Gaza, el cual sigue sometiendo a más de dos millones de niños, mujeres y hombres palestinos a indescriptibles sufrimientos. Es necesario destacar una vez más que la crisis en Gaza debe abordarse de manera integral en consonancia con el derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las normas de los derechos humanos, así como las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas en el contexto de una situación general provocada por la prolongación de la ocupación extranjera ilegal y beligerante de Israel y de los llamados inequívocos para poner fin a esta ocupación que se ha extendido por más de medio siglo. Por otra parte, y teniendo en cuenta que Israel ha claramente renunciado a sus obligaciones de proteger a la población civil palestina, en tanto que potencia ocupante de conformidad con la Cuarta Convención de Ginebra, el movimiento hace un llamado a la comunidad internacional para garantizar la protección de los civiles palestinos en la Franja de Gaza y en todo el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén Oriental, con el fin de hacer frente a la grave situación de inseguridad de la población ocupada y prevenir la pérdida de más vidas inocentes. En este orden reiteramos nuestra profunda preocupación, porque no se imputa responsabilidad de Israel por todas las violaciones cometidas, lo que promueve la impunidad y desestabiliza aún más la situación sobre el terreno, al tiempo que disminuye las perspectivas de paz. Por lo tanto, hacemos un llamado a la acción internacional, en particular al Consejo de Seguridad, para exigir responsabilidades y el cese de las violaciones cometidas por la potencia ocupante. Israel debe cumplir con sus obligaciones en el marco del derecho internacional. Por otra parte, el movimiento reafirma que todas las medidas y acciones tomadas y a ser tomadas por Israel, la potencia ocupante, tales como la decisión ilegal de fecha 14 de diciembre de 1981, que pretende modificar la condición legal, física y demográfica, y la estructura institucional del Golán Sirio, así como las medidas israelíes para aplicar su jurisdicción y administración en esta zona, son nulas y carecen de efectos jurídicos. En este sentido, la consonancia con la posición de principios del movimiento, exigimos una vez más que Israel cumpla con las disposiciones de la resolución 497 del Consejo de Seguridad y se retire totalmente del Golán Sirio, ocupando las fronteras previas al junio de 1967 y en implementación de las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad. Para finalizar, señor Presidente, el movimiento reafirma nuevamente su permanente solidaridad con el pueblo palestino y su inquebrantable apoyo a su justa causa y renueva al mismo tiempo su compromiso para fortalecer y coordinar aún más los esfuerzos internacionales destinados a promover una solución justa, duradera, integral y pacífica a la cuestión de Palestina en todos sus aspectos, incluido el sufrimiento de los refugiados palestinos sobre la base de la resolución 194. Asimismo, reafirmamos nuestro decidido compromiso de continuar respaldando al heroico pueblo palestino en sus esfuerzos para alcanzar la justicia y la realización de sus derechos inalienables y de sus legítimas aspiraciones nacionales, incluido el derecho a la autodeterminación, a la libertad e independencia en su estado independiente de Palestina con Jerusalén Oriental como su capital. Muchas gracias, señor Presidente.